Mi amorcito, no sé cuánto, cuánto, cuánto te echo de menos Igual amor, quiero que Puro se pases temer Sí, ojalá pases luego Ya amor, me tengo que ir, cuídate mucho Ya mi amor, besito Te amo, chao Mi amor, llegaste ¿Quién es esta weona que le di de like? No, me salió en el inicio de Instagram No, me mintai No, tranquila, estoy mintiéndolo dentro Me quedo, no Ni cagando le doy like ¿Pero por qué hiciste eso, bandido? Por no sacarme a pasear No, me mintai No, me mintai No, me mintai